Pau Pui, Pau Pui Pau Pui, Pau Pui La Luz Musical Pau Pui, Pau Pui La Luz Musical Pau Pui, Pau Pui La Luz Musical Pau Pui, Pau Pui Pau Pui, Pau Pui La Luz Musical Pau Pui, Pau Pui La Luz Musical Pau Pui, Pau Pui La Luz Musical Pau Pui, Pau Pui Pau Pui, Pau Pui La Luz Musical La Luz Musical ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy, huy!